Bienvenidos a un videito más de Jet by Daylight Mobile Hace poco adquirí un nuevo dispositivo en el cual he podido traer gameplays de Jet by Daylight a mucha mejor calidad He podido jugar también a calidad gráfica alta con FPS altos Pero que vamos a hacer el día de hoy, estamos ya en el juego, vamos a irnos a la opción de configuraciones Gráficos Y bueno, como saben este juego nos permite jugar no solo a 60 FPS, lo malo, está captado a 60 FPS Pero tenemos la opción de gráficos ultra ¿Qué pasa cuando activemos esta opción en el juego? Pues como ven aquí tenemos tanto un anti-liasing el cual nos va a permitir suavizar malas texturas, unas sombras dinámicas, una pantalla luminosa Y bueno, muchas cosas más, calidad de renderizado, calidad de gráficos, calidad de texturas Por lo cual el día de hoy gracias a la disponibilidad de este dispositivo vamos a activar los gráficos ultra Y estaremos con una partida tanto de superviviente como de killer con esta opción gráfica Veamos que tanto mejor el juego y si realmente vale la pena jugar en esta opción gráfica Así que nada, en vivo lo vamos a hacer Voy a activar las opciones en ultra, nos dice Al usar estas opciones en ultra el dispositivo necesitará más recursos, más poder y generará más calor Se recomienda no ejecutar tanto esta opción para evitar sobrecalentamientos y lag en el juego Pues nada, nosotros no tenemos miedo al éxito así que vamos a darle Ok, opciones en ultra activadas, el juego no ha pedido un reinicio, cosa la cual es bastante interesante Ya que, pues no sé, supongo que hubiera pedido un reinicio para generar estas nuevas texturas Pero parece que no A ver, veamos Uh, papá, pero que es esto, what? De verdad que están activados los gráficos ultra, mira esto, mira esto, es que mira esto loco Dios, se ve, se ve, se ve increíble A ver, Ghostface no tiene mucha animación, pero vamos a ir con trajes con más animación Vámonos en este caso con el Oni Vamos a activar la skin de Kategorui Uh, papá, pero mira esto, mira esto, mira esto Ahí se va a enojar Uh, wow, wow, esto yo no lo había visto Dios, what? Esto es súper luminoso, es que ustedes no se lo están viendo, pero no sé si en el video se mostrará Al menos lo voy a subir a 4K, creo que sí merece la pena que suba a 4K Pero wow, se ve, se ve increíble Les pido que desde ahora vaya activando ya en la opción del video de YouTube Los gráficos máximos de la rastrón de este video Porque realmente se nota, se nota, se nota el 4K Y bueno gente, luego de estas pequeñas pruebas Vámonos a una partidita ya con un superviviente En este caso vamos a ir con Clodet Ya que estamos en la temporada de Clodet En la versión asiática, claro Y veamos que tal Honestamente veo bastante, bastante bien esta opción gráfica Y bueno, ya también hablaremos del sobrecalentamiento Que tomen en cuenta que también estamos grabando la pantalla del dispositivo Mientras traigo el gameplay Así que vámonos a la partida Ok, nido de cuervos partidita con la señorita Clodet Desde la animación de lobby ya vemos que Joder, se ve, se ve muy bien O sea, se ve muy bien, no sé, juzguenlo ustedes Yo lo veo bastante bien Temperatura del dispositivo bastante normalita Estamos jugando contra un Zenobita Por lo cual desde primeras vamos a ir a desactivarle el cubito Y mira, 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 mira las sombras Mira las sombras Se ven pixeladas Sí, pero tiene sombras Tiene sombras Eso es lo que más es increíble, ¿no? Ok, de momento está persiguiendo a alguien el Zenobita Por lo cual nosotros vamos a aprovechar para quitarle su cubito O sea, a ver, para qué negarlo Se ve demasiado bien Eso sí, veo que las animaciones en Ultra cambian Por ejemplo, el Survivor no corre así en gráficos bajos Ya se los digo yo Interesante forma de optimizar el juego Muy, muy interesante A ver, de momento el Zenobita Que va a empezar a Va a intentar buscar a más gente para matar Yo como digo Ok, hacen otro rescate Joder, mis amiguitos son los más eficientes del mundo Ok, va a venir con nosotros ya Vamos a poner a hacer chase Ok, viene por ese lado Hola amiguito ¡Uepa! ¿Y esa cadena? ¿Y esa cadena? A ver, ¿cómo les digo? Corre bien, corre bien, corre bien Bueno, al menos la animación está bastante decente Vamos aquí al palet Ok, no nos va a perseguir a nosotros Perseguir a otra persona Ok, nice De momento es el Novita Tuneler Novita Tunelero Confirmamos Confirmamos Y nada Mírenlo por favor Lo que es la textura del motor El motor del juego, claro Miren por favor La textura de ese motor Se ve bastante detallado Como les digo Para este video Si que les recomiendo mucho El activar los gráficos ultra Bueno, la resolución máxima De este video en YouTube Porque realmente se disfruta bastante Al menos no sé si Al menos ustedes lo podrán ver Como lo estoy viendo yo Pero ¡Wow! 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 Bueno, estamos perdiendo De manera arrastrante ¿No? No, estoy humillando No, estoy humillando Pero bueno, no pasa nada Miren por favor Los detalles de la lápida Las sombras de los árboles Las sombras del motor La animación de la misma Claudette Reparando Se ve bien Se ve bien Y ¡Wow! Se ve demasiado bien El ratavita no sabe Donde estamos De hecho si lo sabe Intenta ¿Qué intentas? ¿Qué intentas? Esperen ¡Uepa! ¡3.60! ¡Oh! 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 No, wey ¡Oh, no, wey! Eso no, wey Eso no, wey Eso no, wey ¡Uepale! ¡Pierre esa cadena Que fue ¡Oh! Fue de la Del mundo del dolor De este perro Que me va a colgar Pero te vas a llevar Una gran sorpresa Amiguito No ganas aún No gana aún No gana aún No gana aún Mira, mira esto Mira esto Mira esto Mira esto Que se vaya Que se vaya Que se vaya Que piense que ya ganó Que recoja a mi compañero Y yo me escapo A ver, a ver Que piense que ya ganó Que piense que ya ganó Ahí está Y ahora hacemos así Mira ¡Facilito! ¡Pim! ¡Facilito! ¡Facilito! La cosa es que no nos vea Eso es la cosa Sabes, que no nos vea Mientras le hacemos el requete A nuestro compañero Vamos, vamos, vamos Abajo ratón Abajo, abajo, abajo Arguemos esto un poco más ¿Dónde está? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Chungo! No lo logré usar Nada El amigo Tú iba a usar el chungo Lo prometo Lo prometo Sorry, sorry, sorry Que sí, ya usé Intenté usar el chungo Nada, pues ya Perdimos esta partida Pero nada Muy GG 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 Wellplay es la partida GG Y ahora les toca A los killers Y el indicado Para esta demostración gráfica Es el señorito doctor Con su traje mítico El cual Joder Si no se ve bien En esta calidad gráfica Miren por favor Los dientes El ojo que tiene El ojo trojo láser Wow Los survivors también Les podemos ver aquí Se ven mucho mejor Wow Hasta los prestigios cambian Imposible Y el trajecito del doctor Que realmente Se ve muy bien A diferencia del gameplay De survivor El gameplay de killer Creo que es mucho más simple De cargar Porque ¿Qué vemos como killer? Solo el arma Pero lo importante De esta comparativa gráfica Es el hecho De que vamos a poder ver A los demás supervivientes Y veremos si vale la pena o no Ok Estamos en el mapita Del ARPONER Wow 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 Se ve Se ve Se ve genial O sea Se ve increíble Se ve increíble Y más en la pantalla De una tablet Porque recuerden Que estamos jugando En una tablet A ver Activemos nuestro Choque de escéptico Ahí está Haciendo efectito A ver Algo que si noto Es que está empezando A darle Pequeños tirones Eso sí Eso sí No lo voy a negar Está empezando A dar pequeños tirones Ah Y me traigo Una Bill Troll Del doctor Ojo eh Y encima me traigo Bill Bill Troll Del doctor Joder No me di cuenta De que Bill Estaba usando La verdad Lo reconozco Reconozco Oh y mira Aquí está Jane Romero Vamos a ver El primer survivor A ver ratona ¿Cómo le hacemos? Pum Ah no le llega Pum Tampoco Activo la La onda sonica Pum Espérate Si hay gente aquí Pero what Aquí rateando Mira 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 La ratona esta Asquerosa Y tiene sprint Es que que más Podías tener Asquerosa Y sprint ¿Sabes? Joder Sprint Tiene sprint Ahí está la Jane Romero ¿Cómo aprovechan Que el mapa Del Del Arfonero Este Asqueroso De los huevos Hay que Hay que romper Como 20 paletes ¿No? ¿Cómo aprovechan? ¿Cómo aprovechan? ¿Cómo aprovechan? A ver Dame un momento Brum Ahí está Hija Ya no llegas A ningún lado Brum Carguemos Todos en la zona Expuestos Así que si se quedó Reparando el motor Está bastante Jodido Ahí está No 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 Tú quédate ahí Tú quédate ahí Si quieres quedarte ahí Tú quédate ahí Yo te respeto Ahí está Está en estado de exposición Por lo cual Tiene que empezar A irse O morir Ahí está No hay más Está herido ya Que es la señorita Feng Ming No Puma al suelo Colgamos de nuevo Y a ver ¿Yo qué puedo decir? Hijo Se ve Se ve bien Se siente bien Y va bien En general No noto yo fallas en esto Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira cómo se rescatan entre ellas Loco Tenemos aún la perda Del señorito Trickster Que está aplicada en el ratón Que está intentando reparar Arriba ese motor No lo hagas No lo fuerces Ahí está Grabir el ratón Tiene que ir equilibrada Pero no sé si llega A ver Ey, no estaba dispuesto What? Qué asco de perg Eliminen la perg No vale para nada Adiós, Bill Es que tú también, Bill Colgamos Desasosiego también en esta zona Veamos si atrapamos a alguien A ver No, no hay nadie Así que nadie Nadie quedó expuesto Por desasosiego Lamentable Y nada Nosotros continuamos Nosotros continuamos Que aquí Aquí la fiesta es para La fiesta es eterna La fiesta no para Toma Vittorio 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 Y wow No sé Yo siento el juego muy raro Como que los 60 FPS En realidad no están funcionando A su máxima potencia Pero la calidad de los personajes Y todo Se ve bastante bien La verdad es que eso No hay que como negarlo Colgamos Y a ver Y a ver A ver A ver Que aquí no nos hemos ido Al cine aún Vamos aquí Vieron eso Hasta romper Hasta romper los motores Se ve bonito What Rompemos aquí el pallet Hasta esto se ve bonito Pero que le pasa a este juego Loco Que bien juego Que buen juego A ver Tenemos a Jane Romero Que va a recibir una descarga eléctrica Y va a recibir un golpe eléctrico Y ahora van a recibir un electrocutazo eléctrico Ahí está Intentamos añadirle el level 3 Ahí viene Vitorio Que se curó Mira, mira, mira Mira como corre Mira como corre Oh, me estunea Que perro que sos Vitorio ¡Pum! Quita Fengmin No seas un estorbo Joder Fengmin Si quieres de tuneleo Joder El amiguito Y sus 3000 tiradas de motor Joder 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 A ver Jane Robeo Jane Robeo Aquí está Es que la veo gracias a la señalización del mapa Loco Ah, no, es Bill A ver Tú no tienes ya protección, ¿verdad? Uy, mira, mira como es 360 Mira como es 360 ¡Pum! Bonito 360, Bill De momento Star Trek para todos los ratones que estén por esta zona Y a ver Te voy a dejar aquí, Bill Por favor, este momento es importante Mori Y a ver, veamos Ok, ok, ok Se ve bien, se ve bien Ahí está muerto A ver Billito Muestre su carita Quemadito Madre mía, Billito Ahí está Se echa musco, güeyes A ver, activamos esto A ver si atrapamos a alguien con Star Trek Más de uno, ¿ah? Más de uno de los que nos pudimos haber imaginado Más de uno está expuesto actualmente Lo vemos aquí Billito está muerto No sé cómo es que realmente están perdiendo contra esta Bill ¿Sabes? Perro, ¿ah? Cómo, cómo salta Cómo salta el hijo Cómo salta Cómo, cómo tiene miedo por Star Trek Mira cómo corre por Star Trek Amiguito Que el Star Trek es bueno para la vida Ya se le pasó el efecto, lamentablemente Ya lo perdió Uh, papá ¿Eso qué fue, ah? La verdad Discúlpame por no romper los palets, ¿ah? Tengo que empezar a romper más palets Oye, perro ¿Por qué corres tanto? Pero mira cómo corre, loco Es que qué asqueroso Y va a tirar Va a campear palets No me digas No me digas que eres de esos, ¿ah? Pum Eres de esos main survivors Que campean palets Porque no saben jugar de otra manera Ya me lo imaginaba Porque me espuñó dos veces, ¿sabes? Pum Ahí va, Billito Es de la tercera vez, ¿sabes? No se cansa No se cansa El ratón ese No se cansa Pum Loco Tranquilízate Los palets son gratis Pero tampoco es para tanto, hijo Joder Colgamos Y a ver Quiero ver la calidad de texturas de ella En el gancho Oh, dear Así que se ve bien, ¿no? Wow Se ve, se ve bien, se ve bien Toma La paleta Toma Tranquilito Tranquilito Que contigo Me voy a desquitar De todo lo que me hiciste En la partida Rata campera ¿Dónde corrió, tú? Ahí está, ahí está Los clones me ayudan Los clones son mis amigos Vamos a ver Boom Toma Bonito palet No, no, tú tranquilo Eso no es rencor Esto es amor acumulado Boom Ya estás Bien muerto, Vitorio Boom Muere Asqueroso Full correr No, full correr Ahí está Tanto prestigio Para terminar así, Vitorio Tanto prestigio Para terminar Como un Fracasado Qué idiota, tú Así que nada Espero que te haya gustado este video Yo me despido Nos vemos hasta el siguiente show No olvides suscribirte Dejar tu like Y dejarme tu opinión Acerca de De los gráficos de datos Del Dead by Day Y la inmobile Sin duda Superiores a Bastantes juegos del mercado Demasiado No olvides suscribirte No olvides suscribirte No olvides suscribirte